Estos son los resultados de los octavos ida de la Copa Libertadores 2023. Erick marcó el minuto 9. Joni Fernández marcó el minuto 13. Diego Bajarano marcó el minuto 27. Joni Fernández marcó el minuto 76. River Plate 2 Internacional 1. Ener Valencia marcó el minuto 46. Pablo Solari marcó el minuto 65. Pablo Solari marcó el minuto 79. Deportivo Pereira 1 Independiente del Valle 0. Juan Danilo Santa Cruz marcó el minuto 58. Nacional 0 Boca Juniors 0. Atlético Mineiro 0 Palmeiras 1. Rafael Veiga marcó el minuto 29. Flamengo 1 Olimpia 0. Bruno Enrique marcó el minuto 49. Atlético Nacional 4 Racing 2. Cristian Zapata marcó el minuto 34. Jefferson Duque marcó el minuto 61. Maximiliano Cantera marcó el minuto 83. Flamengo Piovi marcó de penal al minuto 87. Flamengo Piovi marcó de penal al minuto 94. Maximiliano Cantera marcó el minuto 95. flamengo 5. trumpet nacional 4 Maiario 0.